Bueno y para hablar, para hablar precisamente de este tema, me da gusto saludar, me da gusto saludar al subdirector de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, Galileo Tinoco Santillán. Subdirector, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, José, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo a todos por el auditorio. Subdirector, de verdad me siento orgulloso, créame, el que la Máxima Casa de Estudios, a la cual incluso yo por ahí fui estudiante de esta universidad, orgullosamente me siento, valga, nicolaita. Y el saber que la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, pues, aporta su granito de arena para combatir esta pandemia. ¿Cómo la estás haciendo? ¿Cómo fue de dónde surgió este primero, este, pues, esta idea? Claro, la idea surge de las mismas autoridades encabezadas por el rector. Y de ahí, bueno, se conjunta un grupo de especialistas de diferentes áreas. Como ya bien lo decías, son gente del área de físico-matemáticas, de ingeniería mecánica, de ingeniería eléctrica, de arquitectura incluso. Es, es multidisciplinaria este trabajo. Ese trabajo multidisciplinario, a su vez, está enlazado con la parte médica. Es lo más importante de este proyecto. Que este proyecto es a gusto de la gente que se dedica a tratar desde el Seguro Social a los pacientes, en este caso, con esta situación pandémica que tenemos. Subdirector, en un determinado momento, ya que... Ahorita se están haciendo como las pruebas, ¿verdad? Sí, sí, se está para... Estamos hablando de que son seres humanos. Entonces, lo que tengamos que hacer tiene que ser totalmente fiable, que tenga confiabilidad absoluta, de que en ningún momento, pues, alguna pieza vaya a fallar y esto, pues, dé una situación, este, complicada para el paciente. Y si hay necesidad de perfeccionarlo, pues, están en el momento. Así es, estamos en eso. Probando para que no haya ningún problema en su momento, que se vaya, este, ya a utilizar en el ámbito clínico. Pero de acuerdo a lo que ya hay, lo que se ha hecho, es un respirador que será, dará garantía, que será, este, viable en un determinado momento ahorita para la necesidad en nuestro país y en el mundo. Sin duda, sin duda, la gente del área mecánica, la gente del área eléctrica ha hecho un trabajo bastante bueno, bastante confiable, que es lo importante. Este equipo, pues, bueno, está, es para, para esta situación específica. Es un equipo que va, dadas las circunstancias, va a atender a pacientes en estado crítico. Únicamente es para eso, es para poder sacar adelante esta situación de emergencia que tenemos. ¿Cuánto tiempo, más o menos, están llevando, o se lleva, este, a elaborar, hacer un, un prototipo de estos, un respirador? Bueno, pues, trabajemos alrededor de 15 días para poder llegar a, a este prototipo. Eso, para hacer el prototipo. Pero ya una vez, que aprobándose y viendo, me imagino que se pueden hacer ya con menos tiempo rápido. Es altamente reproducible, ya esto, pues, se puede reproducir varios aparatos en muy poco tiempo. ¿Qué costo, más o menos, tiene el hacer un respirador? Bueno, el costo de hacer un respirador de estos es muy bajo a comparación de lo que cuesta uno en el mercado actual. Es prácticamente de un 10%, 5%. Tal vez se están evaluando las cuestiones de costos. Y te voy a decir por qué. Las situaciones que ahorita todo lo médico que tiene que ver con respiración, es muy complicado conseguir en el mercado. Ahorita ha habido una caparación de todo este tipo de material. Y estamos esperando que de manera institucional, la misma institución, con los mismos proveedores directos, pudiéramos tener todos los materiales que ocupamos. Y me imagino que también el precio variaría de acuerdo al valor del dólar, porque todo normalmente en dólar. Así es, todo, sí. Bueno, ahí hay piezas que seguramente habrá en México y tendremos para algunos. Todo depende también del número de prototipos o el número de aparatos que se van a poder ofertar. Subdirector, ¿en un determinado momento hay la capacidad para hacer miles o de acuerdo a lo que se necesita en el país? Y si hubiera solicitudes del extranjero, ¿también hay la capacidad en sí? Sí, tenemos las capacidades en nuestros laboratorios para poder generar este tipo de aparatos. Entonces, ¿hasta ahorita se están ya, valga, viendo y probando en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Ahorita se está probando en cuestión de tiempo, que pueda generar un trabajo por varios días, por muchos días, sin que tenga ningún contratiempo. Todos los aparatos llevan este tipo de pruebas para ver que garanticemos el funcionamiento. Es un aparato muy robusto, como lo vieron en las imágenes. Hay muchos aparatos que, bueno, ahorita, pues todo el mundo está intentando poner su granito de arena. Pero hay aparatos, por ejemplo, que se han hecho de plástico, que, bueno, pues no sabemos en qué momento esa pieza pueda no soportar el ir y venir del movimiento. Entonces, es peligroso tener un aparato que no esté altamente probado y que nos dé la idea de que va a funcionar completamente bien. Que sea funcionable, que aguante en un determinado momento para todo lo que se necesita. Con esto de que estamos hablando, que probablemente, de acuerdo a la información del Instituto Mexicano del Seguro Social, habrá más de 300 mil mexicanos que pudieran contagiarse. Así es. De esos, un pequeño porcentaje son los que van a llegar hasta el punto de ocupar un respirador artificial, un ventilador. Pero la idea es que garanticemos de que, pues, todos los que tengan esa necesidad tengan uno. Sí, el problema es que no hay, que no hay respiradores en ninguna parte del mundo, de hecho. Así es. Por eso, de ahí el desarrollo de este proyecto. ¿Qué hace falta en sí? ¿En qué tiempo, más o menos, cree que ya quede aprobado bien o, pues, terminado en sí? Esta semana ya prácticamente tenemos un producto ya aprobado. Y, bueno, esperamos de las autoridades, ya sea del ámbito gubernamental o del ámbito de salud, que nos digan, bueno, pues, ocupamos tantos, ¿no? Y que, pues, nos pongamos a trabajar. Eso es lo que hace falta. Pues, nuestro reconocimiento, nuestro reconocimiento de verdad, subdirector. Es un trabajo de mucha gente, ¿sí? Y reconocer a todos ellos. Pues, hay de diferentes áreas y esto así es como puede funcionar. Hay talento, hay capacidad. La máxima casa de estudios de la Universidad de Michoacán incluso, pues, tiene de todas las carreras y hemos visto, hemos visto que muchos, muchos nicolaitas de las diferentes, de las diferentes profesiones, de las diferentes carreras, pues, los vemos que lo solicitan luego en otras partes del mundo por su capacidad, en todos los sentidos. De verdad, nuestro reconocimiento. ¿Algo más que agregar, subdirector? Nada, agradecer esta oportunidad. Pues, de verdad, de verdad, nuestro reconocimiento para la máxima casa de estudios del Estado de Michoacán, pues, luego de este prototipo que esperemos, de verdad, pues, que ya lo más pronto posible quede allí terminado para que, pues, se pueda abastecer a todos los hospitales del país que lo necesiten, que lo requieran, porque no hay, no hay estos aparatos y los que, pues, hay por allí muchos hasta se aprovechaban los que tienen en venta, que por sí no son baratos, de acuerdo a lo que tengo entendido. No, desconozco, en sí, ingeniero, perdón, subdirector, más o menos, este, el precio en el mercado. Bueno, hace tiempo podrían oscilar sobre los 200 a 400 mil pesos un aparato de estos. Ahora, bueno, dada la situación, pues, se puede incrementar bastante ese precio. Imagínense, de 200 a 400 mil pesos un aparato o un respirador, sí son caros, de verdad caros. Y de acuerdo a lo que nos acaba de informar precisamente el subdirector de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Máxima Casa de Estudios, pues, lo van a hacer a bajo costo, sin abuso ni en absoluto, sino el aportar el granito de arena a nuestro país para, pues, combatir el coronavirus. Le agradecemos, le agradecemos de verdad a el subdirector de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chocana de San Nicolás Hidalgo, Galileo Tinoco Santillán, en la haber aceptado la invitación, y hablarnos de verdad de este tema, que seguro estoy, fue también de interés para usted.